Iniciamos grabación Y detenemos el directo Es que tengo que ver que pochas pasa para que el directo no vaya, tío Detenido no, que te detengas Vale, dime hermano Porque tu parte es una mierda Dime algo que no sepa, eso me lo tengo ya aprendido de cajón Vale, tenemos, tengo ya de pie Hostia, ya es mala suerte, cabrón Spawner ha sido una puta horda al lado, ¿sabes? Espera, se supone que esto tiene que ser otro mapa Y esto de otro mapa tiene poco Esta gasolina ya está En la primera partida Me he echado Cabrón, me está diciendo que No se te ha entendido, bro El micro lo tienes hecho mierda Entonces, ¿qué diferencia hay con jugar a esta mierda y jugar al primero? ¿El qué? Estás ahí ¿El qué? Deja los porros, hermano Deja los porros Ya, facilito Mierda Mierda Joder Me va un poco laigo porque estoy grabando, pero bueno Aún así me va muy bien Ah, ese tiene un poco más de televese, no lo quiero Gracias Gracias Otáxido Fuck Ahora Que asco me da conducir coches Te lo juro, en este juego Día uno y hay gordos, mamón Hostia, te has fumado cuarenta porros Te has fumado cuarenta ropos, cabrón Vale, una de las bases sería esta, ¿no? En un restaurante de tacos Y la otra, ¿dónde es? La otra es allí Esto, si no me acuerdo mal, era así Esto es una casa, nada Esa es una mía, no me gusta Me voy a quedar con esto, creo yo Solo por la risa de vivir en un restaurante de taco Voy a aparcarme el coche aquí mismo ¿O vivo en la casa aquella? Nada, voy a vivir aquí Ah, no, no puedo saltar Eso explico porque es un asentamiento Uy, coño Buenas tardes Hijo puta, ¿y este si entra? Hola, buenas tardes Pero, ¿cuántos espacios hay para este sitio? Aquí no creo que me salga, ¿no? Si le doy acá Sí, claro, como no me apetece con ningún asentamiento A ver, es que parece muy interesante el lugar Pero, también parece una pedazo de mierda de la hostia No tiene, no tiene mucho espacio Bueno, el agujas es malísimo ¿Por? O sea, espacio para costuris sería esto Dentro Y de milagro creo que por arriba Vaya mierda No, aquí no quiero estar Yo me he pierdo acá Esto es que le den por culo Quién es el que Coja el asentamiento este, tonto Pues esa es la aguja ¿Qué te esperaba? No sé, me lo imagino Sorpresa Aunque ahora que lo pienso No sabía Que aquí en mitad del campo Eso se podía usar de asentamiento Eso no Es el sitio creo que no había estado yo En el anterior partido Voy a mirarlo Pero de momento la casa es El lugar que me ha molado El restaurante no me gusta Me parece un mojón Además De aquí que tiene Ya torre de francotirador Mejorada Y una cosa menos que tengo que hacer La verdad Este sería el otro Pero de momento esta es la opción Que más me interesa Pero voy a marcarme aquí Coño Hijo de perra Esto es de Espartapets What? Hijo de puta Pero cástale coño Tanto hacerle el monguer Y no le da Ya hemos perdido la puerta Me cago en la madre Que no es barato Reparar puertas Cabrana Por eso Estamos intentando Cuidado No, no Ah No, lo tiene Cómo Necesito Lo tiene Lo tiene La Lo tiene Lo tiene ¿Cómo voy a conducir en este juego? Y ahora aquí con el enlace que tengo por la grabación nomás ¿El qué? Lo de tu abuela Lo de tu abuela Mira que desporcullo a este coche, está hecho mierda igualmente, así que Esnifación, 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 esnifación Esto, o sea, en mi anterior partida esto no sirvió de asentamiento y ahora sí Pues si hacen así, saltan cabrón Esto es una mierda Eso sí, es bastante grande, es una tontería Bastante ¡Hijo de puta! El asentimiento es bastante grande No tiene torre francotirador De momento que yo vea Tendría que construirla Pero me gusta Creo que no me ha quedado Se puede construir aquí, obviamente O ya está construido Solamente esto es la cocina Obviamente Tiene dormitorio Sí El único problema es que creo que no es el mejorable Y eso no me mola Por lo que tendría que gastar un espacio para Para un de estos Tiene un almacén O esto es para construir No, esto es otro dormitorio Es que si esto fuera como el 2 Que te sale de donde puedes construir y tal Pues estaría guapísimo Esto sí que tiene pinta de almacén ¿Qué hago, bro? ¿Me quedo aquí o me voy a otro sitio? Es que aquí está perdido Al menos aquí tengo la puta ciudad Para lutear más fácil Pero es que este sitio también está guapo No sé No me decido, bro Pues es que no sé cómo ver Contras Muy fácil Está en mitad de la mierda No hay nada Pros Supongo que es una buena base Es bastante grande Es bastante pequeño Pero tiene una mejorada Bueno, pues ahora me quedo aquí ¿Con quién cojones tengo que hablar? ¿Contigo? Pues ahora muy buenas tardes Pues ya tengo asentamiento Vamos a ver cuántos espacios están aquí Hostia, dos grandes Y dos pequeños Tiene una base Es que hay que reparar Pues de no reparar No voy a estar mal Es que es un dormitorio Y cocina Vale Eh, grande Aquí voy a hacer una olla Y adentro Voy a hacer dormitorio Que no voy a hacer Porque hay uno aquí fuera Que simplemente irme dando Ya está Aquí podéis hacer un huerto Aquí estoy Esta es la cílica No creo que me da Para hacer Tanto la acción media Como esto de De opción de esto Una acción de ejercicio Que nunca he apretado una La verdad es que es más grande Lo que pensáis Es bastante guapo Encima hay tres espacios Para tres coches Me gusta Lo que no me mola mucho Es donde está justo La torre de Franco Eh, solo bueno Tanto el rayo Mola Voy a gastar unos puntitos Esto Vale Y ahora Vamos a ver la La venta de aquella Que afuera No voy a la farmia Materiales de coche para Mejorarse La destrucción Se encuentra muy Tanto guapo Pero antes no Vamos a registrar El gronero Que de repente Aquí nos encontramos Primero sofá Y un puto gola Joder Esperanza Lili Joder Me cago en tu Acabo de entrar Asentamiento Ya me estás tocando Los huevos Ya me cago No has encontrado una Cago en ese Acabamos de entrar En una base ¿Qué coño Hace la pava Esta Eso es Malo 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 Que no tenga Mucha vida Más que el tema de Equipar No se me da bien Soy más de Estar por culo Yo literalmente El negro me murió El segundo día Vale Una Apertación Aunque creo que La única Francote Espérate Pero no Eran tres tíos O sea que Han venido gente Conmigo Lili ha venido Conmigo Yo no la he visto Conmigo Hostia Materias de construcción Cabrón No me los puedo llevar Porque tengo la mocha Esta Mierda Y es por mi Materia La mocha De Curso Ahora La mocha Ha dado La mongola Esta Somos seis Eran tres Y nosotros Cuestión Hay camas Tienes Camas Dieciséis Población Seis Vale La cuestión Ahora mismo Para mi Es Donde Está Para dejar Esto Aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Usa Usa Esta ¿No? A ver No se Bueno No he usado A la pilla No sé Para acá Siete balas Vale Tienes No 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 Hable defensa Base Y pues No 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 Hable No 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 ¡Gracias! ¡Otro pavo! ¡Hijos de puta! ¡Se han establecido aquí estos mobiles! ¡Me acabo de robar los materiales de construcción! ¡Cabrones! A ver, si me los puedo reclutar Eso si los materiales ya no existen ¡Hijos de puta! Os mataba, si es que os pegaba un tiro y os mataba Pero es que no me romperon los materiales aunque hagas... Perdón Son tres mujeres que mataba, tío Por aparecer... Me habéis robado los materiales de construcción La madre que os parió Pues nada, antes de nada, el campo de aquí a la... ¿No habrá comida, por casualidad? Sí, sí, ahí al fondo, acabo de verlo Brilla ahí A chuparla, venga Hay materiales, comida Están esto de comida aquí Creo que no voy a gastar un de esto para crear un campo de base Lo que voy a hacer es que vengan a saquear de vez en cuando Y de paso... Haré que vengan a recolectar comida Total, está lo de base, no tardar nada Eso me mola Ok Nos vemos pronto Espero que te has traído algo hermoso Te voy a mostrar cuando llegue Pero salta Tontita A la puerta, entonces Cero de medicinas Y cero de combustible El combustible sinceramente no sé para qué coño se usa Porque la verdad, no lo he usado en ningún momento Pero bueno Bien Dejamos esto aquí Tengo varias misiones Tengo varias misiones Lo que veo cazados con mis pintados Paz de la zona Y... Están pues... No quiero irme aquí Y de paso lo veo la ciudad No me ha dejado... No, no me ha dejado blindar las ventanas Bueno, la parte buena de tener un asentamiento vecino Es que no... Eso está guapo No te lo voy a negar El único problema es que vivir aquí es como vivir en un puto material Sin puerta ni nada, estás muy jodido Por aquí no creo que vaya para poder pasar... No A ver es que tenemos un pobrecito aquí al lado, bastante cerca Eso es bueno Bueno, en coches cerca Andándolo Y coches y tal Eh Espérate, 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 espérate Espérate Quita coño Mosca de miel Esta es la mochila que yo llevo Es una mochila grande Qué perfectidad Hola buenas tardes Y ahora para ti buenas noches de por vida Vacío no jodas Una... Una zona de obra vacía Ya mala suerte No toques mi coche Esa casa roja tiene pinta de que se puede montar una base ahí ¿La casa rodante? ¿Dónde? Tú márcame la en el mapa que era yo a recogerla La casa rodante A ver, la casa rodante yo he visto una... A no, eso era de caballos De... De... Que éramos seis Si llevamos a este pavo salimos siete Aguanta, como te mueras te reviento Que te quiero pa' mí Y ahora cuando acá... Y ahora cuando acá vende Y ahora cuando acá vende Y ahora cuando acá vende Da la sala rodante Y ya en el mapa Fecho tanque Por lo que ahora Que se va a la puerta La casa rodante Trabajada La casa rodante Va a la puerta Y ahora cuando se va a la puerta Ahora una vez La casa rodante Gracias. 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 Nada mal Localizo una zona de materiales Centro de mando Materiales localizados Perfecto No he encontrado nada Una arma bonita por casualidad, ¿sabes? Para los del campamento Que está lo único que va con un arma de verdad Nosotros van con pipas de mierda No estaría mal equiparles con rifles y tal Una escopeta rica Hay más palas ahí, tengo que cogerlas Meto esto, meto esto, meto esto Y meto esto Vamos a registrar Aquí podría poner un emplazamiento de estos Arriba hay munición Ha valido la pena venir, sin lugar a dudas La munición estaba aquí No, 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 no Hostia, pero si esta es la vecina Esta es la vecina No, 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 no ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿O qué tal? No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está realmente bien. Eh... Hostia, que la gorda está dentro de la base. Eso es lo que pasa cuando tienes torre de francotirador. Tutolamundo al azar... ¡Va con una katana, hijo de puta! ¡Suscríbete! ¡Por favor! Los ¡Suscríbete al canal! Está muy jodida la otra, voy a cambiar de persona Vamos ya por la torre ya Yo a ese no le pego Ese mamón explota y te envenena A dos cosas Por ahí ¿Qué coño hace yo un coche familiar? Creo que es el primer coche familiar que había, ahora que lo pienso Y llevo ya varias horas jugando Así me gusta a mí limpiar las zonas ¿Manchetazo limpio? ¿No tiro limpio? ¿Para qué? Tienes coche, coño Úsalo ¿No? ¡Suscríbete! 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 Supongo que aquí hay un zombie, pero no lo veo Ah, mira, está detrás del coche, cuidado, como monger No, no voy a disparar, que hay una horta aquí al lado Dale, de una puta vez, coño No quiero ya, esperé Bien, pero, hostia, espérate Punto gordo no me gusta, me arrolla Tengo que subir al coche ya Ah, es un blindado Es uno de los blindados No son, no, cuestan de matar, pero no son tan peligrosos como unos hijos putas que van a cuatro patas Que son unos mamones De la hostia ¿Cuántos espacios tiene un coche familiar en el maletero? Los mismos que este Literalmente, no hay un solo vehículo que no tenga el mismo maletero No hay mierda Entonces Tengo que tener el mismo maletero Deben haber coches con más maletero Y mochilas mejores también Y sin embargo no hay Y sin embargo me paso, me paso a la base Escoltar ¿Escoltar qué? Ah, espérate Vamos a quitarnos la horda de encima Fuera La horda no La infestación Ya no hay infestación Buenísima Cuidado chata Que estás jodida Pero por qué, tío Míralo, si no pega Ahora un puto blindado Ay, no, hostia Oh, there you go Don't say I never gave you enough Oh, you know Oh, you know ¿Esto no sé si es para recuperar el toque? No Pero no se puede curarse El aperitivo para qué mierda sirve ¿Por qué esto nunca pasa? Uno de medicina Vale Vamos a ver Bien Vale, a ver Tenemos aquí Echazo El mismo de la comunidad ha encontrado Amigo en peligro Ha destruido un ejército zombie Extraño en apuros Tiene que ver Encontré un vehículo Que puede sacarnos de aquí Creo que hace Ir primero Más importante que sería Este No Aliado en apuros Aliado me imagino Que serán las vecinas Pero es que El mío está aquí Y sinceramente Espero que muera Una vecina A que muera uno de los míos Más que nada Porque luego Podrán exagerarlas Y hacerlas que vengan Entonces No debería Es que no tendría Que estar yendo Ni sola Porque es que Están todos los bichos especiales Voy a hacer una cosa Voy a hacer que alguien Venga conmigo Y ya está Hostia es verdad Tengo que hacer La puta mierda Médica a esta Porque no tenemos No Es que eso Y ya veremos Qué más hago Estoy buscando Algún miembro Del Del De esto Pero no veo a nadie A esa no creo Que me la pueda llevar Seguramente Porque es la de la radio No No, no viene Por nada Vámonos El asentamiento Está muy bien Fuera bromas Está bastante guapo O sea Literalmente Todos los asentamientos Que tengan Este tipo de paradis Y tal O sea Casas y tal Se pueden convertir En asentamientos En teoría No sé muy bien Cómo Pero no se puede Está guay El coche este Necesita reparación Está echando Aunque yo nunca Suelo repararlos Cojo y me busco Otro y ya está Tien La granja Esta Donde habían tropecientos mil Mamón ¿Qué coño Haces aquí? ¿Ne c Rebecca? ¿Qué caras Unido Quedé 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 Dale, coño Hostia, me atreve ahí Venga, tira para base, cabrón Es que no es tonto, es una percha de tonto No, 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 no No, 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 no Si es que no va a venir conmigo, así que que la dé por el culo Ahí se queda Yo creo que si me piro, ahora el... Hostia El koshi Que bueno viene el mapa, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Vale, seguimos 106, el pago ya no está ahí Habrá hecho más chía y se ha tepeado la base, seguramente No he guardado nada, ¿verdad que no? Más que nada porque este coche no va a durar mucho más Y si de ahora no me da igual ¿Cuánto va a tardar esto? 50 minutos No recordaba yo que tardaba tanto Me habían reparado el cristal Encontrar medicina me vendría bien Y también otra cosa me vendría bien Espérate Si ¿Sata ha soort- Podría meter conmigo- Chasillore 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 No está Me gusta esa opción Un todo terno cabrón Ahí está Todo terno Ahora para construir el mur La puta torre necesitan una cosa que no tienen Porque literalmente es un constructo recente Terno todo terno Creo que es la primera vez que veo todo terno No, no es la primera vez Pero militar, sí Para la jefe Tú que coño Trañan apuros Como odio conducir Te lo juro En el uno En el dos conducir Era tan, tan, tan fruto Tan, tan sexy Aquí es mierda Que coches te llevábamos Como si estuvieras en un puto kart ¿S enfer impaired? Lo intentas ver Abos SonFa yan SonFa SonFa Cuidado con la derecha. Qué derecha, si no tengo en la meta ningún bicho a la derecha. Creo que no me deja porque hay un honeybee de zombies. ¿Cuál es la parte que yo cojo? ¿Vengo así? ¿Hago así? Ahora cuando este se meta el mugger. Mira que hay gente. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, 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 no. A ver, tengo que ir para acá O sea que Pasar por medio no pasaría No veis ningún lugar O sea, literalmente cualquier lado Cualquier cosa puede ser un campamento O sea, tu base, quiero decir Pero si te pillas Por ejemplo, esta casa Tu base va a estar muy jodida, no tienes muros Y si teniendo muros ya estás en la mierda Quita, hijoputa Tú puedes, tú puedes Yo te ayudo Mira, crack, tú puedes No pierdo mi alimento Ya lo tengo aquí Esta arma es una mierda No voy ni a cogerla ¿Cómo de lejos está la base de este? Ah, si son los de aquí al lado Nada, voy Voy y vuelvo en un momento Aquí no se puede ¿Se puede entrar o sí? Porque como se pueda Habrá dentro seguro Materias de exclusión ¿Se puede entrar? Sí Materias de exclusión Mata, mata Mata ¿Os ha gustado esto? Pues es un bidón No creo que haya material Seguramente habrá gasolí O sea No, no tenía ya la tengo Ahora sí que Nada mal Deféndeme, coño Venga, sube Guarda zombie alerta Eso me da bien Señora pela No, no se puede cruzar por ahí Al menos no en coche Este puto camino de tierra ¿Para qué coño sirve entonces? Porque... Sí, no Un golpecito en aire Y en el coche Esa humo Te lo juro De verdad Los coches aquí, tío Son puta plastilina ¿Por dónde el coño había entrado yo por aquí? Ahora la granja está Entra por aquí ¡Coño, gira puto coche mierda! ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, gilipollas? Yo no te he dado Te he dicho que La percha de maloorte Que me está entrando ahora mismo Afuera ¿Qué haces, gilipollas? ¿Qué haces, gilipollas? ¿Qué haces, gilipollas? Yo no sé Asi, gilipollas Ahora ya Asi,ophores ajar ¿Qué haces, gilipollas? Tener Fortupe De Ve Con Pro Es Pero un puesto avanzado en sí ¿Para qué sirve exactamente? Es que no lo tengo muy claro todavía ¿Para qué sirve un puesto avanzado? O sea, ¿de qué sirve hacer un puesto avanzado? En verdad Para hacerme gastar puntos Porque no lo he visto en la utilidad ninguna ¿Qué coño le pasó al coche? Quita aquí, payaso Quita aquí, payaso Qué rico este ¿Esta mierda? ¿Aquí eres tú de los huevos? Pues los bellos de puta ¿Para casa? ¿Queréis dejar de puto venir? Por favor Y para prepararla ¿Dónde tengo que ir hoy y qué tengo que recoger? No sé por qué no me dice Bueno, a ver Extraño en apuros ¿Le pueden dar por culo? ¿Qué hemos desinfectado para zona médica? Vamos a construir primera zona médica La verdad Primera zona médica Tengo por culo Es cooperativo este juego ¿Ahora qué lo pienso? El 2 lo es El 1 no lo sé Pero yo sé que el 2 es cooperativo Estaría guapo Cuando me compre el 2 Hacer una serie cooperativa con alguien Del State of Decay Sobre todo porque farmear Sería mucho más cómodo No solo va a farmear 1 Farmear 2 En plan Tú vete a por comida mismo Y yo me voy a por materiales O yo me voy a por balas Y tú vete a por gasolina No sé ¿Sabes? Entonces dices Entonces La base aumenta mucho más rápido También puedes Hacer misiones más rápido Porque uno se va a una misión Y otro se va a otra Y vas avanzando mucho más rápido Eso es muy cómodo Cuando juegas en cooperativo Tiene apuros Me da pena Le extrañar apuros La verdad A no ser que sea una vecina Si es un tío de estos De aquí al lado Me da igual A ver si tenemos suerte Encuentro desinfectante Aquí de una Y una cosa menos Que me hay que hacer Concurso de veritos No Cállate tú Menos de felicidad Uff Qué mongolos que son Tío Son mis mongolos La primera chaval Si es que soy el mejor Segurísimo Tengo la suerte Vamos Tengo la suerte Ahora no ni yo Tío Una suerte En la vida real Tendré una suerte Mierda Pero en los juegos En suerte No me gana nadie Eso es algo Que tengo yo Muy claro No me gana nadie Zona América Zona América Bien, Zona América Vuelve a estar en construcción La Zona América Eso es bueno para mí, muy muy bueno Vale, Misiones Extraño locuros Plaga de zombies Acabemos con ellos Pero que el puente está cerrado, que yo no sé cruzar al otro lado Pedazo de mamón Que me molaría Y si me dejas tener un asentamiento aquí Pues nada más, ¿sabes? Así me hago una mudanza Algún asentamiento Seguro que tiene que haber uno Siendo una zona que está cerrada los puentes O sea que no sé cómo cruzar, me he sumido las cuentas Porque aún no me he pasado el juego principal Esto me imagino, es como el juego principal esto también, pero no sé Hay trapas metálicas No, pero ¿sabes dónde están? ¿Eres aquí? Vamos A dormir La mona, por favor Gracias Se me ha dado una misión que es Es una puta misión No, pero no hay un infectado dentro vivo Ha entrado cuando yo me he ido Hostia, que haré cazar el coche Tengo que repararlo Me da igual Tengo que reparar el coche Este, este es el hijo de puta Infectado especial que yo decía Estos mamones Estos mamones Se cargaron a mi personaje negro Este mamón Matarlo cuerpo a cuerpo Es lo más puto complicado que vas a hacer en tu puta existencia Toma cabrón Este coche ya está para arrastrar Así que este se queda aquí Y me voy a llevar este A lo gordito Hostia, no sabía que eso se podía hacer Toma cabrón Toma cabrón No sé si corría así pegados un salto de bien Le haces la patada a eso Del daily Hostia, que guapo el chaval Lol Lo que es lo huevos Que ahora soy Una jugadora de daily Yeah Mierda Coño Han aparecido Chope 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 Quita, coño Quita, coño Quita Chope De zombie Repito Chope 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 Quítate De mi capo, coño Chope Zombie Hostia, uno de estos Eso le hay que acercarse Ya por Ya no Y ya no Habla más Gras Joder Tres horas Para limpiar Esta mierda Matabas Cuarenta Vení en cuarenta Mamón Oye Toco por donde Se pilla Ah, vale Gracias Ay, mamá Quema Cuando esta cemita está hecha Tengo que cambiar de personaje De una Porque esta está en la Y en la písima mierda La verdad Y es mi personalidad Me gustaría perder Matías de construcción Dos Tamiquita Una horda Sí Cuántas hordas Me habré limpiado Yo ya en este juego Ah, sé De coche No sé Pero cuerpo 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 Tiro Son 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 Pues vamos Vamos a quitar No te entes De ahí Venete De encima ¿Qué pasa? Hay unas chapas metálicas Vámonos de aquí Aunque Esto es un estado de construcción Pues Aquí no Aquí No, no puedo No, no puedo Ok Ok, estoy segura See you soon ¿Tienes todo listo? Voy a ver cuando llegue Ahí está No te voy a dejar No te voy a dejar No te voy a dejar 40 Creo que Lo que te pedí para trasladar de base Siempre eran 50 Y como no voy a mejorar nada Ahora mismo Ni tengo que comprar nada Ah no, espera Si tenía que construir Lo de entrenamiento Tío Es verdad A ver Recon Y la verdad Que tenga Resistencia y más vida Todo tío Eso está muy bien Sobre todo Tiene muchas Tiene muchas Tiene que ser No No A ver No El hospital está En 27 Estás muy Muy jodida Todos están jodidísimos Así que voy a equipar con este Qué armas tiene Vale Tendría aquí Algunos Y tal Es que tengo un brazo De misiones Tío Una becha de misiones Tío Esto es un reto A cada uno Me aparecen dos más Extraño No Casi Trabaje Tendría 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 Gracias. 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 Gracias.